¿Injustice 2 terminó con la saga? Luego del éxito del primer juego, muchos quedamos satisfechos con lo que hicieron en el combate, aunque la extensión del mundo era más que extraña. Sin embargo, es cierto que ganó miles de fans, lo que provocó que una secuela fuera algo inminente. Pero tendríamos que esperar un poco más, pues NetherRealm Studios hizo una parada con Mortal Kombat en 2015. Lo curioso es que parece que las mecánicas del primer Injustice sirvieron para reformar ese juego, pues podemos ver elementos como la interacción de los escenarios que dieron más dinamismo a sus batallas. Era claro que este título de DC necesitaba otra oportunidad, sobre todo porque con la popularización del concepto del Superman malvado, el propio universo compartido del cine mostró interés en tener algo similar, y vaya que lo notamos en las secciones de pesadilla de Batman v Superman, incluso llegando a tener momentos sospechosamente similares. Parece que el legado de Injustice estaba llegando demasiado lejos, pero sorpresivamente todo se detuvo de forma abrupta. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes de llegar a eso, revisemos lo que sucedió en 2017 cuando llegó Injustice 2. Ed Boon buscaría darle un giro a este mundo, pues todo el tema del multiverso ya se exprimió tanto como se podía. En esta secuela, por otro lado, nos mantendríamos en ese mundo alterno donde Superman tiene el coco desconectado. Pero ahora está encerrado y el mundo volvió en su mayoría a la normalidad, sin régimen, aunque las cosas se complican porque si no, no habría juego. Y vaya cosas, parece que les gusta mucho Brignac en los videojuegos, pero en el cine no más no se nos hace verlo. El alienígena llega a la Tierra con la intención, cómo no, de invadirla, y es deber de Batman y sus aliados formar un plan para detener a este loco. Todo coincide con la llegada de Supergirl a la Tierra, que tardó bastante porque ya le tocó ver a su primo deschavetado. El chiste es que, al ver cómo esta amenaza lo supera por completo, toman la extraña y, en mi opinión, tonta decisión de liberar a Superman para pedirle ayuda, como si todo lo que hizo no hubiese pasado. Y a ver, aquí abro la caja de comentarios. ¿Por qué, si estaban tan urgidos por tener a un hombre de acero, no llamaron al de la realidad alterna que ya los ayudó en el pasado, o siquiera a alguno de esos héroes? Cerraron mágicamente el multiverso, porque se me hace muy extraño que la única posibilidad aparente para salvar al mundo, sea liberar al mayor villano que han tenido en toda su historia. A ver, tengo entendido que el murciélago quiere usar esta oportunidad para redimir al que en algún momento fue su compañero, ya que hay momentos donde no me engañas, quieren manipularlo para que vuelvan a ser compas, es solo que no me entra. Esta versión del kriptoniano es realmente malvada, a tal punto de que confiar en él es realmente estúpido. Aunque más raro es ver cómo el personaje no reflexionó nada en todo su tiempo encerrado, sigue aferrado a gobernar al mundo y aprovechar cualquier oportunidad para volver a su mandato. La verdad es que para este juego, esa subtrama termina como un lastre, ya que todo el relato nos lleva por el enfrentamiento contra Breignac y al final como una especie de epílogo regresamos a la guerra civil entre bandos. Le quitan importancia al villano en turno con el objetivo, supongo yo, de hacer fanservice, que sí me funciona por algunos diálogos llegadores entre Batman y Superman, pero a la larga este no era un espacio para dicho conflicto. Había dos maneras de resolver esto en mi opinión, o el hombre de acero se redimía por completo, o guardabas esto para un tercer juego donde resolvieran el combate de una vez por todas, pero no. Te hacen elegir entre uno de los dos bandos para desbloquear uno de los dos finales, los cuales solo dejaron más dudas por el futuro de esta franquicia. Y honestamente, vamos para largo. De acuerdo, la posibilidad de que Clark aproveche la tecnología de Breignac para controlar a Batman da miedo de verdad, y siendo honesto, una parte de mí quiere que ese sea el final canónico para una hipotética futura entrega. Veríamos la resolución partiendo de una base donde los denominados buenos de la historia tienen una desventaja interesante de la cual pueden avanzar. Lamentablemente, todo esto parece que vale gorro, porque una fecha para una posible tercera entrega no se ha visto por ningún lado. Y como he dicho en otros videos de Mortal Kombat en el canal, Ed Boon está claramente apuntado para que DC y Warner traten este desmadre en algún momento, pero ahí tenemos Suicide Squad Kill de Justice League por lo mientras. Eso sí, dejó claro que las puertas no están cerradas, lo cual es muy extraño en este punto porque a esta secuela no le fue nada mal, y tuvo un gran impulso en el entorno competitivo. Pero tras 7 años de su salida, no podemos hacer más que quedarnos esperando como payasos a ver si algún día concluyen todo este relato. Esa entrevista de IGN es todo lo que tenemos de momento, esto me huele a que Warner tiene amarrada la IP por alguna razón. ¿Tú qué piensas? En cuanto al apartado jugable, gran parte de lo que caracterizó al primer juego no sufrió variaciones importantes. Más bien se expandió para hacer los controles más precisos y cómodos. Así, nuevos jugadores podrían entrarle sin problemas. Lo que más destaca, a simple vista, es la cantidad de personajes y su variedad, pues cada uno tiene un esquema de controles que requiere un poco más de atención para perfeccionar sus movimientos. Aunque mucho del roster regresa y podríamos decir que se controlan igual, tenemos nuevas ediciones que funcionan perfecto y son bienvenidos. Está desde Robin, de Damian Wayne, hasta Hiedra Venenosa, aunque destaca mucho la aparición de Doctor Fate o el Gorilla Groth, entre otros. Los personajes nuevos se complementan perfectamente y si agregamos los DLCs con crossovers loquísimos como la aparición de Hellboy o las Tortugas Ninja, sabroso. Lo mejor de todo es que se alejaron de todo el estilo de Arkham afortunadamente y adoptaron sus propios diseños como el del espantapájaros. Honestamente, era muy confuso en el primer título. Nuevamente hay un gran foco en las interacciones con los escenarios, pudiendo aprovechar objetos regados por doquier para atacar o esquivar. Sin olvidar los cambios de ambiente, que siguen siendo espectaculares y te harán sacar un gesto cada vez que veas que el guasón recibe un golpe de la Mujer Maravilla y cae en otro lado después de haber chocado con un tren. En general el gameplay es igual, salvo por un factor que siendo honestos no me encanta. Tiene cajas de loot. Hay una personalización para cada personaje con base en lo que encuentras dentro de unos cubos. Esto ayuda a mejorar partes de tu armadura o las armas principales. Esto puede ser una ligera desventaja en partidas en línea, pero andas, buscaron darle un poco de profundidad al juego y no me pareció del todo incorrecto. La customización le da un giro raro a la experiencia. Estos cambios además de subir las estadísticas también están condicionados a que debes llegar a cierto nivel con diferentes personajes, por lo que tendrás que jugar obligatoriamente con cada uno para subirlo y mejorarlo poco a poco. Dependerá de cada quien cómo percibe esto, si es un lastre frustrante o por el otro lado un gran agregado. Personalmente yo me llegué a enviciar con esto en sus años, pero ya para este video jugué en otra consola. Y empezar de cero me desmotivó bastante. Sea como sea, debo decir que disfruto más jugar de esta secuela que el juego anterior. Más porque el apartado gráfico mostró una mejora muy notable en distintos apartados. Mejores expresiones faciales, colores, y aunque los diseños buscan algo diferente a lo clásico, sí que se nota un mayor cuidado en los trajes para que se vean un poco más estéticos. Al menos en lo personal conecto más con estos, aunque también buscan su estilo característico para diferenciarse un poco de los de los cómics y los identifiques rápidamente. Además, los efectos dentro de los escenarios son más realistas y aumentan la inmersión en cada batalla. Injustice 2 perfeccionó todo lo que planteó el primer título. Y si bien no aporta grandes cosas, es verdad que la base funcionaba tan bien que cambiarla habría sido un despropósito. Los personajes son visualmente más atractivos y la variedad sirve más que para el fanservice experimentar con distintos tipos de juego, lo cual siempre es bienvenido. Al final es una experiencia que, en cuestiones a gameplay y su factor de personalización, sí deja obsoleta al título original. Espero pronto consigan los permisos necesarios para la tercera entrega, más viendo lo bien que le fue el último Mortal Kombat y lo increíble que se veía. Sobre la historia, no es que me genere demasiado interés continuar con este universo, pero es claro que muchos por supuesto que desean saber qué sucede después. Solo queda esperar para saber si esto se dará en algún punto. ¿Y tú jugaste esta secuela? Déjame tus pensamientos acá en los comentarios. No olvides que tengo un canal de Twitch donde comparto todo tipo de momentos con la comunidad y a veces juego alguna que otra cosa ya loca como este Injustice. Suelta tu hermoso y suculento like si te gustó este video para saber qué debo hacer más. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.